Una cumbia rica otra vez Para bailar y gozar con el berraco señores ¡Ándenle! Vamos a comenzar con esta cumbia sabrosa Agárrenle a su pareja para saludar Al famoso Marcota 5 de 16 Berraco de Coraza ¡Vaya para el gancito! Y el vipe San Pablo del Motto, el sí señor y el firri Y los parientes 13 ¡Cumbia! ¡Una cumbia rica otra vez! ¡Venga los cordios! ¡Atena, azúcar, mariajo y guardarones sabrositos en la cumbia! ¡Atene, salte de mi casa, amiguito! ¡Me presenta tu mano, San Nicolás! ¡Pollo, Mari, Chaco y Caponese, Daco y Jerry! ¡Bailarás! ¡Gosarás! ¡Dicen! ¡Los kids, Damon Riff! ¡Toda la banda de Santoro! ¡Acabas uno y dos, hermanos, el burger, el viejo, Mari y el tuntún! Juan el Robert, Imagen Sonidera TV Como dice Somos como el maíz y el frijoles conocidos en todo el mundo Matitos rojas, pollo choco japonés, segones de el que Todos los mismos cerca llegan Llegó la banda de Antaño Bailarás, gozarás A ritmo de este cumbión Bueno, se acompaña la banda del correr De mi ritmo sabroso Para Club Cometas Se sonocido en surre Para aquí soy el guaco, para El chiquis, el pánico, el cebra, el capi, el pelón Para mí, ya sí, señor Bailando tú la gozarás Una, dos y tres Una cumbia rica otra vez Bailando uno, dos y tres El callejón solidero TV Correa el saludo hoy Bailando uno, dos y tres La bella marreña y el famoso Manos de Serachiputra La chila doctora de los sonidos Dale duro al acordeón Mira que sabroso, sí, señor Hola, Rosario Capuño Manitos, tienes un orgullo Bailarás, gozarás Saluda a mis hermanos TV Cayo TV El concierto solidero Gracias por apoyarnos, sí, señor Vamos, dice Bailando uno, dos y tres Bailando tú la gozarás Todos desconocidos del club Lo Cometas Y vamos Chiquemoyo, Checo Sentido Paraco Poli, siempre para el cebrita Para el brujo, para el género San Nicolás, hay que hacerse, sí, señor Porque su curso volverse a ver Los cumbianeros son el verdad Otra vez Mira que sabroso Bien ¡Cumbia! Mi madre, mi madre, Rosario Va a representar a todo tu barrio Internacionales ¡Qué, qué, 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 payaso! ¡Flaco, barras, gracias! Y son el parca, yo tengo el fin, y que para Kevin Ahí son los Giovanni y César Líguez ¡Tamagos de la doce! ¡Flaco! Bailarás Y seis Salas Al ritmo de este cumbión Mira que sabroso El sabor De mi ritmo sabrosón Vamos ya Y seis Bailar al compás De mi nota Bailando uno, dos y tres Bailando tu lado Bailarse con baile a mi canal, sí, señor Sonido, cari, rumba Hoy presente con el verranco, sí, señor Con tres Con esa chica bailarás Bailando uno, dos y tres De sonido bailarás ¡Vive, cañones, cometa! Giovanni, Cerenceri, que payaso, señor Reseta Sabroso el acordeo panífico de Chaparrito del Sabor Para sonido de la mafia XG Mátale un barracazo ¡Cumbia y amor! ¡Fexa! ¡Cumbia y amor! ¡Fueba aquí! Locos en Norte, Daniel, Tillo, Laura y Hermonjarra ¡Uvas, Vanessa! ¡A la Santiago Asenciano! ¡Mira qué sabrosa cumbia! ¡Vamos a bailar, Andrés! ¡Venga, sabor! ¡Venga, sabor! ¡Venga, sabor! ¡Inice! ¡Vaya, nos acompañan los perros! ¡Los perros Kiss! ¡Vamos a Chacharifas! ¡Vamos a la banda! ¡Cumbia y amor! ¡Cumbia! ¡Cumbia y amor! ¡Para Super Diego Bernardo de Sabrositos en la cumbia! ¿Siempre con quién? ¡Cumbia y rato! ¡Una, dos y tres! ¡Con la cumbia rica, braves! ¡Hueba aquí! ¡Qué bonito mi amor! ¡Chichas del Berraco, sí señor! ¡Peñando uno, dos y tres! ¡Con esa chica bailarás! ¡Bailando uno, dos y tres! ¡Mis amigos de Chris Reyes de la noche! ¡Sonido bailarás! ¡Valecita Ortega, toda la banda! ¡Mira que se va a acabar! ¡Suscríbete!